El periodista y conductor de LAM descansa en playas brasileñas junto a alguien del medio. Días atrás el conductor de LAM anunció al aire que se iba a tomar unos días de vacaciones sin revelar cuál era el destino elegido, y remarcando que su lugar iba a ser ocupado, y cuidado por Janina Latorre quien ya en otras oportunidades lo relevó en dicho puesto. Y si bien al principio Ángel de Brito se mantuvo con total hermetismo en las redes sociales sobre donde estaba descansando y en compañía de quien, finalmente, se supo el paradero del periodista, y qué famosa lo escolta en este disfrute de sol, arena y mar. En la cuenta regresiva para el debut del Bailando por la Pantalla de América, donde una vez más ocupará la silla como jurado, y teniendo en cuenta que se viene una segunda mitad del año movida, y con carga horaria laboral entre el ciclo de Marcelo Tinelli y LAM, el conductor decidió hacer este merecido parate y recargar energías. Fue así que Angelito compartió en las últimas horas con sus miles de seguidores algunas postales de las playas de Brasil donde, si bien no lo contó él mismo, se supo que se encuentra vacacionando junto a su íntima amiga Carolina Molinari, a quien cada vez que puede suma a su panel y con quien disfruta de salidas a menudo por la noche porteña. Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar, no hablé con él, no le pregunté. No está en Río, de Janeiro, fue al norte, a una playa, detalló Yanín a la torre quien, al menos por lo que manifestó, desconoce el verdadero paradero de su compañero de trabajo. Por su parte, y luego de mostrar historias de cómo es el paisaje de donde está, con ironía y valiéndose del mal clima que le tocaba esa tarde, Debrito jugó con el furor de Luis Miguel en Argentina, y publicó una foto en traje de baño, sumergido en el mar y escribió, «Cuando no calienta el sol». Asimismo, Molinari también se encargó de subir a su cuenta de Instagram una postal donde se la ve posando sobre la arena en un diminuto bikini lila, y demostrando que está en el mismo lugar que el periodista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.